Si finalmente te has decidido a emprender tu proyecto audiovisual para tu empresa o tu emprendimiento, tengo que decirte que con la sola intención no basta. Necesitas buenas cámaras, buenas luces, buenos equipos de sonido y una muy buena postproducción y es ahí donde entra nuestra empresa. Resorte media para hacer posible que tu contenido salga con calidad 1A. Escríbenos al 849-638-8652 y nos ponemos de acuerdo. ¿Cobra fuerza con cada hora que pasa la idea, el rumor entre comillas de que Francisco Javier García e Hipólito Mejía se reunieron para trazar un entendimiento entre Danilo Medina y Luis Abinader? Porque el presidente insiste en reformar la constitución y eso le conviene a Danilo Medina. Le conviene porque si lo dejan en el aire, él puede decir que una nueva constitución lo rehabilita ipso facto. Pero si se hace un acuerdo, si se logra un entendimiento, eso quedaría explícito sin ni siquiera una necesidad de interpretación constitucional. Así pues, tenemos que ir inmediatamente a las repercusiones de un acuerdo de esta naturaleza y quién es el gran perjudicado del mismo. El gran o más bien la gran perjudicada será Margarita Sedeño, la actual candidata o precandidata predilecta favorita del Danilato para imponerse ante Francisco Domínguez Brito y ante Abel Martínez que sacan la cabeza como los precandidatos a vencer en el partido de la liberación dominicana. Lo primero es que si se logra ese acuerdo y Danilo Medina queda rehabilitado, entonces tendría que darse una competencia interna en el PLD en la cual Danilo Medina sería precandidato. Honestamente, no logro ver una forma, una manera en la cual Danilo Medina pueda imponerse hoy día en el PLD sin hacer una asamblea de delegados o sin hacer una convención interna en donde elijan las bases. En el pasado, él se pudo imponer en el 16 y se pudo imponer en el 2020 con el supuesto algoritmo de Gonzalo Castillo porque él era el presidente de la república, pero hoy día Danilo Medina no tiene el aval, no tiene la fuerza del Estado detrás de sí. Así pues, siendo Danilo Medina precandidato, quedarían en un segundo lugar Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Y Margarita Sedeño quedaría en un tercer lugar, relegada en una esquinita. Y es que actualmente, la razón por la cual Margarita Sedeño se vería fuerte ante Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez es porque este entendimiento, este cruce que se da entre Danilo y ella le aporta a Margot, como le dicen, algo que no tienen los demás candidatos y que es de mucha valía a la hora de emprender una candidatura política. Estoy hablando de la famosa estructura que moviliza a las bases al voto. Es posible que Abel Martínez, en su condición de alcalde de Santiago, tenga ciertos recursos, cierta información necesaria para movilizar a la gente, pero aquí estamos hablando de una estructura que funcione a nivel nacional. Y solamente una persona que es presidente de un partido y que fue ya ocho años presidente de un país conoce perfectamente al dedillo y más si se trata de un estratega de la naturaleza y el peso de Danilo Medina porque no se puede ser mezquino y eso tenemos que reconocerle. La estructura que le aporta el danilato a Margarita hace que ella saque cabeza y marque la diferencia entre un Francisco Domínguez Brito que no tiene recursos a ese nivel y un Abel Martínez que solo puede exhibir una estructura regional localizada en Santiago. Ahora bien, vamos a suponer que se da ese pacto, que Danilo Medina queda rehabilitado, que se hace esa convención interna y que Danilo gana, se impone a Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. La pregunta del millón, ¿acaso no es más conveniente, más potable para Danilo Medina tratar de involucrar, envolver a un Francisco Domínguez Brito o a un Abel Martínez o incluso a los dos en su proyecto ofreciéndole a uno la vicepresidencia y al otro garantizándole un cargo de importancia en el gobierno con miras a que ese disgusto momentáneo que suele darse cuando gana uno y que hace que un partido no necesariamente se compacte de cara a una competencia externa? La fórmula para vencer eso es colocarle a vicepresidente o a Abel Martínez o a Francisco Domínguez Brito y al otro darle, por ejemplo, el ministerio de la presidencia. Así es que se maneja la política. Entonces, ¿qué pasa si se cuadra eso? ¿Dónde queda Margarita? Ella no va a ser la candidata vicepresidencial otra vez, algo que incluso afecta y empaña su carrera política. Pero entonces le pueden dar un cargo en el gobierno. Bueno, pero ese sería un gancho, ese sería un dardo envenenado. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque si ella tiene aspiraciones y los demás lo saben, ya sea Danilo o Francisco Domínguez Brito o el mismo Abel Martínez, se encarga de complotar ciertos escándalos en su entorno para quemarla y que cuatro años después su imagen quede tan pero tan deteriorada que incluso si se lanza no sea una amenaza para las apetencias de ellos a nivel presidencial. Dicho todo esto, señores, y si llega a pasar todo lo que hemos descrito, dirían ustedes que el único camino que le quedaría a Margarita Cedeño sería recoger sus maletas del Partido de la Liberación Dominicana y marcharse adonde al PRM, no lo creo. Al Partido Reformista, tampoco. El único camino que le quedaría a ella sería marcharse hacia la fuerza del pueblo por increíble que parezca. Y la pregunta del millón es, ¿la recibirá su expareja el expresidente Fernández? Lote Don sigue premiando a la Madre Dominicana. Recuerda, cuando juegas el Agarra 4 de Lote Don Madre, ese código que aparece al final te permite participar los domingos para ganar un millón de pesos. Participan en el sorteo de este domingo todos los boletos que se jugaron desde este lunes hasta el mismo domingo con ese código que aparece al final del ticket. Importante señalar que ese premio de un millón de pesos se lo lleva una Madre Dominicana, sí o sí, avalado y certificado por Pro Consumidor. Así que, Madre Dominicana, eso es lo que te trae el Agarra 4 de Lote Don. Un millón de pesos todos los domingos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con Ser Solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión. Una gran solución. Energía eléctrica para toda la vida. Tengo una crítica a un comentario de mi querido amigo Aneudi Santos. Aneudi hizo su comentario basado en el señor llamado Alex Pazola. Este individuo fue descubierto por su esposa teniendo relaciones sexuales en un vehículo con otra persona de su mismo sexo. La mujer lo grabó y lo tiró por las redes. Aneudi se hizo eco de esto e hizo un comentario de 10 minutos sobre este asunto que le encuentro un chisme de patio. Bueno, está bien. Él dice que no debió la mujer haber divulgado sus intimidades con su esposo. Está bien, vamos a comprarle esto. Pero eso no es lo más importante, Aneudi. 10 minutos estuviste hablando muy preocupado sobre que se divulgara que el Pazola este estaba teniendo relaciones con otro tipo de su mismo sexo, que no debió que... Por Dios, Aneudi. Y no mencionaste en ningún momento dónde estuvo el daño verdadero. El verdadero daño fue que esta mujer hizo todo ese show de muy mal gusto con su niña en los brazos. Su niña de dos o tres años, una niña pequeña. Eso tiene hasta implicaciones legales. Eso es abuso contra un niño. Es ponerla a una situación tan bochornosa. Decirle, mira tu papá ahí como está haciéndolo con otro hombre. Pero por Dios. Es una cosa traumática. Y aparte de eso, aparte de eso, poniendo en peligro la integridad física de la niña. Porque hubo un momento en que ella comienza a forcejear con el Pazola, con la puerta del carro, y tenía a la niña cargada en la mano izquierda. Se le podía caer. O sea, ahí se puede decir que hay varios cargos. Pero por esto, que es lo único importante para mí, por lo menos, lo único importante aquí era la integridad moral, psicológica, física de esa niña. No, di que de todo tipo. Ajá. Aneudi, por Dios. ¿Qué te importa a ti que el Pazola estuviera con su... ¿Eh? ¿Qué importa? No comentes eso. Comenta. Comenta la barrabasada que hizo la mujer con la niña. Eso es lo importante aquí. Que aquí no se protege a los niños. Eso así salió ahí en las redes sociales, pero lo hemos visto mucho, de personas que tienen su lío de falda, esposo o esposa, y involucran a los niños ahí. ¿Eh? Peor todavía cuando es un tipo que quiere agredir a la mujer y para que le duela más, agrede físicamente a los niños y hasta los... ¿Eh? Esto es un patrón, una conducta que debemos corregirla, que debemos de ser enérgicos contra ella. No de que se divulgue el asunto del Pazola con el tipo. Por Dios. A Neudi. ¿Eh? Un hombre que eres un intelectual. ¿Eh? Un hombre que hace grandes análisis políticos. Mira, mira, mira el análisis que hace. Francamente, A Neudi. Porque en realidad este es un asunto de dos tigres, de tres tigres, el Pazola y la tipa. Porque ella, con el vocabulario que utilizaba y con su hija en brazos, te das cuenta que una tigra, igual que el Pazola, un grupo de tigres, déjalos a ellos, no comentes eso, comente el asunto de la agresión que se le hizo a la pobre niña. Así que, A Neudi, la próxima vez, pon tu juicio impuesto. ¡Suscríbete al canal!